Creí en el amor que prometiste Primero te puse y lo adoraste Quemaste mi voz que lo dejaste arder Mi coro apagaste al tuyo no ser Ignoré todas las señales Lentes de rosa y distorsiones Mi destino quemaste Lo dejé arder, del dolor escapaste Al tuyo no ser Me estabas cegando al mirarte Al perderte pude encontrarme Me estabas matando ese baile Al odiarte pude amarme Amar, amarme, amar, amarme, amarme Al perderte pude amarme Amar, amarme, amar, amarme, amarme Al perderte pude amarme Cuando te di todo me dejaste Todos vieron que me reemplazaste En dos meses lo hiciste Para ti fue fácil Me hiciste el culpable Cuando estuve frágil Me estabas cegando al mirarte Al perderte Al perderte pude encontrarme Al perderte pude encontrarme Me estaba matando ese baile Al perderte Al perderte pude encontrarme Amar, amarme, amarme, amarme Amar, amarme, amarme Amar, amarme, 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 amarme Y ya este capítulo se cerró Amar, amarme, amar, amarme, amarme Y ya me despido de nosotros dos Amar, amarme, amarme, amarme